nos encontramos en capas más famosas no me prendas acá la cosa que estamos es una pieza original que se utilizaba como abrigo en españa por eso que antes de que los abrigos se impusieran como prenda de abrigo en casa hoy en día se ha convertido en algo un poco más clásico y llenar un poco más en lo que se puede ver en el teatro en la ópera o en personas un poco más eclécticas bueno podemos probar algunas sí claro bueno acá y si acá fue donde hicieron la capa de picasso la capa que picasso lleva enterrado ahora mismo se hizo aquí se borró aquí mira este es el dibujo con el que tiene en la capa que está enterrado no sí 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 esto es es una colaboración con la casa de los edis que son una marca de boinas y nosotros hemos puesto el algo muy significativo de la casa se seña que es el bordado que tenía la capa pablo que es la capa picasso claro mira vos mira con más razón así 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 es lo que desfile qué desfile música se la ve colgada en casi un ser humano las manos quedan adentro y viene gente importante y ahora se cayó en el pedazo de los otros dos venían arriba cuando venga alguien y le pregunte ha venido gente importante te van a comprar primero papi yo ya lo voy a leer no pero dice que hasta Michael Jackson tenía también capa de acá todo el mundo venía a comprar capa de acá piensas con los niños y yo no Michael Jackson porque está muerto Michael Jackson no viene mal no viene mal bueno esa tijera que vemos allá es una tijera con mucha historia la verdad esta capa por ejemplo que usted ve está cortada a sangre por lo que no lleva un remate este paño no se deshilacha y el último corte es el primero esta tijera se utiliza para hacer un corte perfecto y ese es el valor añadido también que tiene qué nervios estamos hablando de capas que valen mil euros la de Picasso dos mil euros sí esa pero porque va bordada entera dos mil euros y mil euros así digamos estas son mil euros bueno eso no déjenla chicos porque la van a romper no sacamos la gema no esto es por... no vas a ser recordado no vas a ser recordado está dejando una imagen de mierda frente a la gente oh no 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 Gracias por ver el video.